Come on now, el profe, JC, nos fuimos global con ETA, ok Se nos metió el amor, no se falla lejos, ¿dónde se ha ido? Ok, go, no sé dónde está, dime quién nos ha pasado, ¿por qué nos amamos? Ok Pero el amor se fue, qué triste saber la verdad, que ya no es lo mismo. Tan fría se puso, nuestra habitación. Cuando todo comenzó, había tanto, tanto amor, me llena de inspiración, por ti, por ti. Pero no sé qué pasó, nuestro amor se transformó, la rutina nos mató, baby. Los cielos murieron, se fueron lejos, donde se ha ido, donde se ha ido, esta tarde dime que nos ha besado, se ha pasado, pero el amor se fue. De mi cuadro, volvió el dolor a mi corazón, yo no entiendo cuál es la razón, todo era bonito cuando comenzó, esto se ha convertido en una obra de horror, no sé si esos días jugaste a traición, pero yo nunca fallé, lo juro mi amor, será que Cupido nos confundió, cruzó en otro camino, ahora sufrimos los dos. Y no olvido, tu amor del tiempo compartido, las ideas de un futuro contigo, casal no cría en nuestros hijos. Y no olvido, tu amor del tiempo compartido, las ideas de un futuro contigo, casal no cría en nuestros hijos. Por primera vista, sentimos esa chiste, cuando nos conocimos, no podía creerlo, que me gustaste, y yo te gusté. Las estrellas brillaban, y la luna también, era una historia de ficción, de papel. Y no olvido, tu amor del tiempo compartido, Las ideas de un futuro contigo, casal no cría en nuestros hijos. Y no olvido, tu amor del tiempo compartido, las ideas de un futuro contigo, casal no cría en nuestros hijos. Nosotros, vamos a manejar por el highway, al pasito, a lo que la melodía seduce, el sistema, Rofex, Tais, y el alquimista, Gertrao. Nos fuimos mundial. JZ, cántale. Se nos murió, Se nos murió, Se nos murió, Se te rincón, Dese ahí, Dese ahí, Nos pueda contestar, Dime, ¿Qué nos ha pasado? Que nos ha pasado, Pero el amor se fue. Sí, Ya.